El sentido de la iniciativa lo podemos definir como la habilidad para dirigir de forma intencionada nuestra vida, nuestros actos hacia una dirección que nos marcamos y fijamos. Las personas con iniciativa toman decisiones con criterio y desarrollan la opción elegida asumiendo las consecuencias. Tiene una actitud positiva hacia el cambio e innovación, transforma las ideas en acciones, se relacionan, cooperan y trabajan en equipo, se ponen en el lugar del otro, valoran las ideas de los demás, etc. Las personas que tienen un buen concepto de sí mismas establecen relaciones más ricas con los demás y pueden sentirse más empáticas y responsables ante los demás y ante su propia vida. Cuando hablamos de conseguir nuestras metas, propósitos y materializar los deseos personales, el autoconocimiento es la herramienta clave y esencial para ello. Muchas gracias.